Poderoso equipo, cordial afectuoso saludo. Bienvenidos otra vez a Glibera Pobre en la anatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre los planos anatómicos. Nuestro primer punto va a ser la definición e importancia de los planos anatómicos. Para ello vamos a contextualizar primero con un ejemplo. Aquí estamos mirando la visión de una casa. Vamos a mirar a continuación otra imagen. Donde se está mostrando una casa con una entrada lateral, con dos ventanas a los lados de la puerta principal, el Porsche, unas escaleras de entrada, un techo rojo que no estamos mirando en la primera imagen. Presentamos a continuación una tercera imagen donde ustedes pueden ver conjugada esta visión de esta primera imagen en esta visión. Y el largo, el frente de la casa, lo podemos mirar aquí en esta posición. De tal forma que se han conjugado estas dos imágenes que son diferentes en una sola. Lo que nos da razón de que la casa es la misma, solo que aquí la estamos mirando de frente y acá la estamos mirando de lado. Si revisamos desde el techo, esta sería una visión superior de la casa, donde se puede conjugar también la visión de un lado, en este caso con la visión trasera, que sería lo opuesto a esta visión frontal. Es la misma casa, pero son imágenes completamente diferentes, es decir, no se trata de cuatro casas diferentes, sino de la misma en diferentes visiones. De eso se tratan los planos anatómicos. Aquí estamos mirando la misma persona. De frente, estamos mirando a la persona de perfil. En este caso la estamos viendo por su perfil derecho. De espalda, la misma persona, pero de acuerdo a la posición que ella asume, la visión cambia, pero tratándose del mismo individuo o del mismo sujeto. Estos son los planos anatómicos, las diferentes visiones que nosotros podemos obtener de un mismo cuerpo. Los planos anatómicos son tres. El sagital, llamado medio o mediano. El plano coronal, también denominado el plano frontal. Y el plano horizontal, o plano transversal. Respecto al plano sagital, plano medio o plano mediano, exige que el cuerpo humano se estudie de frente o desde atrás. Es decir, si se estudia de frente una visión anterior, si se estudia desde atrás una visión posterior. Este plano refiere un corte real o imaginario, es decir, una línea que pase por todo el centro de nuestro cuerpo humano y lo deje dividido en dos mitades. Una mitad derecha y una mitad izquierda. De esta forma, vamos a colocar como ejemplo esta visión anterior de la parrilla costal o de la reja toráxica. Entonces, vamos a obtener nuestra línea que le vamos a llamar la línea media o la línea sagital. Recordemos que esta línea nos divide en dos mitades, derecho e izquierdo. Por lo tanto, cada vez que hablemos de derecho e izquierdo, estamos hablando en términos de plano sagital. Vamos a tomar ahora como ejemplo la clavícula. Hay dos clavículas, una derecha y otra izquierda. Esta flecha está mostrando o está señalando un extremo de la clavícula que se encuentra muy cerca a la línea media. Por lo tanto, decimos que este extremo de la clavícula es el extremo medial. Lo contrario, esta otra flecha sería el extremo lateral de la clavícula. Lateral es lo que queda más alejado de la línea media. Por lo tanto, cuando hablamos en términos de derecho e izquierdo, en términos de medial y en términos de lateral, estamos hablando en términos de posición asociados al plano medio o plano sagital. El plano coronal o plano frontal. En este plano, el corte real o imaginario, miren que ya no pasa por todo el frente de nuestro cuerpo, sino que pasa por un lado del cuerpo humano. Es un corte longitudinal que deja dividido nuestro cuerpo en una parte adelante, que le vamos a llamar anterior o ventral, y una parte atrás, que le vamos a llamar posterior dorsal. Vamos a mirar este corte de la pelvis y vamos a trazar esa línea en el plano coronal. La línea del plano coronal, como acabamos de decir, deja unas estructuras por delante que son anteriores o ventrales, y unas estructuras por detrás que son posteriores o dorsales. En nuestra imagen, que es una sección de pelvis, estamos señalando en este caso el útero, y vemos que el útero con respecto al recto es anterior. ¿Qué significa eso? Que si afirmamos que el útero es anterior al recto, estamos entendiendo que el útero está por delante. Eso es anterior. O podemos afirmar que el útero es un órgano prerrectal. El prefijo pre significa por delante de, es decir, el prefijo pre hace referencia a que una estructura es anterior. Ahora, si señalamos el recto, miramos que el recto con respecto al útero se encuentra por detrás. Es decir, el recto es posterior al útero. El término posterior significa por detrás. Podemos utilizar la denominación de el recto es retrouterino. El prefijo retro significa por detrás de, es decir, posterior. Por lo tanto, cada vez que hablemos de anterior o ventral, de posterior o dorsal, de que una estructura es pre o retro con respecto a otra, estamos hablando en términos de plano coronal o plano frontal. Finalmente, el plano horizontal o plano transversal. En este plano, ese corte real o imaginario se dispone de forma horizontal, dividiendo en dos partes, lo que queda por encima del corte que sería superior y lo que queda por debajo del corte que sería inferior. Esto para la región axil, es decir, para cabeza, cuello, tronco. Porque para la región apendicular o las extremidades, en vez de superior, hablamos de proximal por encima y de distal, sinónimo de inferior, por debajo. Expliquémoslo con imágenes. Aquí podemos apreciar una radiografía de toras y esta silueta que estoy señalando aquí corresponde al músculo diafragma. Miren ustedes que el músculo diafragma se dispone en un plano horizontal o transversal. Lo que queda por encima sería superior o craneal y lo que queda por debajo del corte sería inferior o caudal. Aquí estamos señalando un pulmón. En este caso, el pulmón está por encima del músculo diafragma. Entonces, decimos que el pulmón es superior al diafragma. Está por encima. O podemos, de manera abreviada, decir que el pulmón es un órgano supra-diafragmático. El prefijo supra significa superior, es decir, por encima de. Miremos acá señalado el hígado. En este caso, el hígado está por debajo del músculo diafragma. En términos de plano horizontal, vamos a afirmar que el hígado es inferior al músculo diafragma. Está por debajo de. O el hígado es un órgano infradiafragmático. El prefijo infra hace referencia por debajo o inferior. Conclusión, cuando hablemos de superior, de inferior, de supra e infra con respecto a una estructura, estamos hablando en términos de plano horizontal o plano transversal a nivel de la región axil. Si es a nivel de la región apendicular, miremos aquí el antebrazo. Aquí vemos una fractura. La línea amarilla está pasando por el punto de la fractura. Lo que queda por encima del punto de la fractura le vamos a llamar proximal. Y lo que queda por debajo del punto de la fractura será distal. Esto solamente aplica para las extremidades superiores e inferiores. En este caso, la flecha amarilla está señalando hacia el codo, estando el codo por encima del punto de la fractura. Razón para la cual afirmamos que el codo es proximal a la fractura, o sea que está por encima de. Mientras que esta segunda flecha está señalando la articulación de la muñeca, ubicada por debajo de la fractura, lo que nos lleva a concluir que la muñeca es distal a la fractura. Está por debajo. Nuestra primera pregunta. ¿Cuáles son los términos de posición del plano coronal o plano frontal respecto a la situación anatómica de la escápula? Opciones. ¿Se localiza en la región retrocostal? ¿Se localiza en la región latero-vertebral? ¿Tiene localización media o mediana? ¿Tiene topografía supralumbar? Si nuestra respuesta fue ¿Se localiza en la región retrocostal? Hemos acertado. Porque el prefijo retro significa por detrás, es decir, posterior. Y posterior es uno de los términos de posición aplicados al plano coronal. Descartamos que se localiza en la región latero-vertebral porque lateral es un término de posición aplicado, pero al plano sagital, no coronal. ¿Tiene localización media o mediana? ¿Está aplicado al plano sagital? ¿Tiene topografía supralumbar? Recordemos, el prefijo supras significa por encima de. Y por encima es superior, es un término de posición del plano transversal o plano horizontal. Una persona es diagnosticada con fractura distal de pierna. ¿Cuál de los planos anatómicos se relaciona con la descripción de la fractura? ¿Coronal, frontal, horizontal o sagital? Si nuestra respuesta fue horizontal, hemos acertado. El plano horizontal a nivel de las extremidades aplica los términos de posición distal por debajo de y proximal por encima de. Descartamos el plano coronal porque el plano coronal aplica los términos de posición anterior y posterior. El plano frontal es el mismo plano coronal, aplica los términos anterior y posterior. Mientras que el plano sagital aplica los términos de posición derecho, izquierdo, medial y lateral. Equipo, agradezco mucho su atención. Nos vemos en una próxima entrega.